5 es divisible por 4, o sea, 5 dividido entre 4 saldrá exacto. A ver, vamos a ver, 5 entre 4. A ver, división simple, a ver, 4 por 1 sería 4. 5 menos 4 restamos y sale 1. Ya está. Si es que en vez de este 1 hubiera salido 0, acá estaríamos diciendo que sí es divisible, pero como no ha salido 0 acá, ponemos que no. 5 no es divisible por 4.